La manita arriba, la manita arriba Y llegaron, de Guamaca para ti, los sondeos de Pacheco, no te molestas La manita arriba, la manita arriba, la manita arriba En mi rancho, mi chola querida, esperando estará mi regreso En mi rancho, mi chola querida, esperando estará mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan empelezo Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan empelezo Corre toro, sí señor Corre toro, sí señor Corre toro, sí señor Corre toro, sí señor Y esa guitarrita James Pacheco La manita bajando de cerro Con el toro barroso adelante, ya regresa la hacienda y el perro Va cuidando el rebaño adelante La manita bajando de cerro Con el toro barroso adelante, ya regresa la hacienda y el perro Va cuidando el rebaño adelante Corre toro, sí señor Corre toro, sí señor Corre toro, sí señor Corre toro, sí señor En mi rancho mi chola querida, esperando estará mi regreso En mi rancho mi chola querida, esperando estará mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan empelezo Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan empelezo Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor ¿Janes y Hernán? ¿Los soneros de Pacheco? ¿O te molestas? ¡Ah, sí! Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor 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 Uh-huh